...americanos, ahí estaban, pedían un cambio en el CNE, no solo en la condición sino en la directiva, porque como ellos van a primaria y hay un sector de ellos que quiere impulsar que se acuerdan el CNE, si les metes un rector les cuadra, pero no solo eso sino que los dos rectores que hay ahorita no obedecen a la misma correlación de fuerzas que hay hoy después de todo lo que ha pasado y a este regreso del G3, pero también a Maduro el CNE, al gobierno el CNE, bueno Calzadilla renunció, Tania de Amelio se fue para el TCJ y eso estaba acá antes, también le hace falta tener un agente allí que le garantice el funcionamiento del organismo y en la consulta aparecieron que no solo el G3 estaba pidiendo no CNE sino en la alianza, no lo hubo formalmente, eso me lo ha aclarado Luis Augusto que me ha dicho mira en la reunión cuando se planteó el tema, Maduro preguntó, Timoteo dijo miren nosotros no vinimos a hablar de eso, ya lo hablaremos en otra oportunidad y si la flor dijo estamos de acuerdo. Fue una conversación ya saliendo cuando alguien dijo ahí otra cosa. Pero sobre Fuerza Vecinaldo, José Manuel ha aclarado varias veces que ellos no tienen esa posición sin embargo he oído tantas versiones que no sé, ¿qué opinan ustedes? Bueno, lo primero que yo he oído y de boca de los actores es que ni en el G3 en México ni supuestamente en la reunión de la alianza democrática con Maduro todo el mundo niega haber pedido o haber apoyado la supuesta, bueno yo creo que cuando el gobierno lo anuncia algo debe haber detrás de eso porque nunca lo va a anunciar o lo lanza como globo de ensayo creo que alguien debe haber tocado el tema y lo lógico sería que aplicara en las vacantes que hay en las vacantes por ejemplo de Tania de Amelio hay un suplente, para eso se nombra una directiva con principales y suplentes, lo lógico era que el suplente suba al corporearse bueno, estamos hablando de lo lógico y lo que dice la ley, el deber ser para eso se nombra una directiva con principales y suplentes porque los suplentes que hacen suplir las ausencias temporales o definitivas del principal en el caso de Tania de Amelio, si el rector Calzadilla renuncia que también dicen que renunció o no renunció, si renunció hasta ahora está ejerciendo su cargo pues igual, para eso existen en las directivas de los cuerpos colegiados principales y suplentes igual que existe en el parlamento, no que actúen los principales y los suplentes pero bueno, ese es otro tema entonces debería apegarse a eso este CNE dentro de todo lo que pueden decir es el CNE que ha llevado procesos electorales con más reconocimiento tanto interno como externo entonces, bueno, tratar de cambiar el CNE yo creo que el gobierno va a hacer todo lo posible para ahuyentar el voto y ahuyentar el voto porque sabe que está en minoría si la gente no va a votar, pues bueno, bien bueno yo creo que yo particularmente le recomiendo a todos los que nos están viendo y los que no vamos a ir a votar con ese CNE, con otro CNE o con el CNE que sea fíjate, si es verdad que todos lo están negando ¿por qué no se reúnen y dicen bueno, vamos a ratificar a los que están o vamos a coger unos nuevos entre todos? ¿por qué no ocurre eso? bueno, porque no nos reunimos exacto, porque no se reúnen, porque no hablan yo defiendo a Picón y Márquez porque defiendo el proceso como ellos fueron designados fue un proceso, fíjate Kiko, de diálogo nacional allí intervino el foro cívico, muy importante fue un proceso que además contó con la participación de muchas voces, se escogió a dos personas que reunían todas las condiciones y el perfil para estar en ese cargo, eso también es muy importante y porque acumularon una experiencia valiosa en ese año hicieron muchas cosas, Picón y Márquez y yo creo que ese proceso, si hemos hablado hasta este corte de la reinstitucionalización pues yo pienso que con la designación de esos dos rectores se inició un proceso de reinstitucionalización del órgano electoral que no debería interrumpirse porque yo creo, yo estoy convencida como dice Mariche, de que lo que viene no va a ser mejor la impopularidad del gobierno la necesidad de incentivar, fomentar la abstención yo creo que siguen siendo estrategias útiles para que una minoría pequeña, organizada que es la del PSUV, se pueda imponer entonces yo creo que hay que defenderlos de verdad, porque además han tenido una trayectoria de auditorías, de reconocimiento internacional que el gobierno no tenga que cambiar sí, porque el problema parece entenderlo ellos con sus rectores mira, una cosa, fíjate Lula estuvo en Brasil, perdón Jorge Lula estuvo en Brasil y se reunió con Petro Petro vino, agarró, hablaba del puente yo no, se hablaba del puente pero hablaba de otras cosas pero se ve que Maduro Petro le ha ido haciendo caso tú te pones a ver todas las cosas como han ocurrido y ahora que está Lula así es y además atornillado más caso gracias al bolsa Bolsonaro se ve que Maduro tiene opciones sobre todo para quitarse las sanciones y todo lo que viene porque aún cuando le hayan tirado medidas de detención a las tres dirigentes de la asamblea se ve que ese dinero y todo eso que está ahí va camino a la institucionalidad o sea que eso viene de regreso que si no te metiste con Guaidó que estaba alzado menos deberías meterte con estos que vienen de regreso pero bueno ningún estado puede permitir que esas cosas ocurran sin aplicar la ley sospecho que es por ahí pero lo cierto es que yo veo unos giros ahí en la geopolítica la guerra esa loca bueno ahora parece que Putin se volvió más loco y le cayó a plomo a todo lo que había y entonces la reactivó las consecuencias sí pero es una guerra que van a ganar los americanos ya la tienen ganada más que los europeos los europeos han cambiado los gobiernos pero parecía por lo que pasa con Biden que la necesidad del petróleo venezolano que va a ganar los habeas lo que pasa con la 32 yo le voy a ganar los embora